Música Pues la llevo a tu cantar, pajarillo caraqueño, a la linda amada mía Dile que mi alma le espera que por tu amor está sufriendo Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Música Lo he jurado y lo compruebo, nadie se opondrá en mis sueños Porque aunque rivales tengas, de tu amor seré su dueño Música Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Música Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Música Levanta la persiana, ya llega el amanecer Mi pajarillo escucha, que te arrulle y que te implora Todo es tuyo mi querer Música Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Vuela y lleva a tu cantar, pajarillo caraqueño Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Que tú sos el fiel testigo de mis secretos y sueños Música 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 Música